La rumba va a empezar y todos quieren bailar con la madera ¡Vaya conmote! ¡Vaya conmote! ¡Vaya conmote! ¡A la rumba! ¡De la madera! ¡A la rumba! ¡De la madera! ¡A la rumba! ¡A la rumba! ¡De la madera! ¡De la madera! ¡A la rumba! ¡De la madera! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal!